Muy bien, buenas tardes. Ya veis que están echando cohetes porque comienza el ciclo de los conciertos de la Escuela de Música. ¡Bien! Por fin, fin de curso. Los chiquillos están deseando mostrar sus habilidades y bueno, vamos a escuchar el cohete y el aula de piano de la escuela de música. Y el aula de guitarra eléctrica, que va a ser una gozola. Venga, pues que disfrutemos todos y comenzamos con Iziar, que va a tocar... ¿Cómo se llama? Ah, sí. Va a tocar una canción de Iziar que se llama Old Doll. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video